Hola que tal chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más, yo soy Henry Collector y como pueden ver el día de hoy chicos continuamos con esta Booster Box Don't See and Play tenemos la segunda parte, la verdad la primera parte estuvo muy bien si quieren pueden ver la que está en el canal y nada chicos vamos a ver que suerte tenemos el día de hoy vamos allá bueno chicos ya estamos por aquí ya rápidamente vamos a sacar los doblecitos como ya saben son 18 sobres chicos, así que nada la verdad en la primera parte de la Booster Box salió muy muy bien sacamos trainer full art, sacamos cartas full artteras cristalizadas, sacamos una carta dorada chicos sin duda se los recomiendo que vayan a ver porque estuvo muy bien el video y nada vamos a ver vamos a ver el día de hoy que podemos sacar, si sacamos otra carta dorada y sacamos ese Charizard alternativo que sin duda es el objetivo chicos, sin duda es la mejor carta de la colección así que nada, vamos allá chicos, vamos a empezar y vamos a ver que podemos conseguir el día de hoy chicos vamos allá, tenemos a Mowai, primera carta de River, vamos uy que pena chicos, que pena Pichiotto y X, carta alternativa chicos texturizada, muy muy bonito pero que pena, pero que pena y eh, Deciduay y X, doble hit chicos como en la apertura anterior nos salió la carta dorada y nos salió un hit más o sea, increíble pero wow, que pena chicos, no fue ese Charizard y, wow chicos terrible también muy muy mal centrada como pueden ver de un lado o del otro pero bueno, excelente chicos tenemos este hermoso Pichiotto, es una carta muy muy bonita carta alternativa, perdón, texturizada chicos excelente, muy muy bonita y también para acompañar tenemos este Deciduay y X pero que pena chicos, que no fue el Charizard y que viene esta más entrada chicos porque bueno, si hubiera venido bien centrada chicos digo, bueno está bien, no importa pero wow chicos, increíble lo más centrada que viene pero nada, vamos a continuar excelente, dot hit en el primer sobre la verdad increíble pero bueno, vamos a ver que más nos puede venir chicos una carta alternativa, no texturizada algún tren de fular vamos a ver que más puede venir chicos vamos allá vamos a ver chicos, sin duda esta va a ser la última apertura por ahora de Oxidian Flame la verdad no pienso traer más Oxidian Flame por ahorita pero bueno, vamos a ver chicos en el futuro sin duda los seguiré trayendo en busca de ese Charizard alternativo chicos vamos a ver vamos a ver, espero que les esté gustando las aperturas de 151 porque la verdad esa colección me trae loco ando abriendo y abriendo porque sin duda quiero obtener esas mejores cartas esas alternativas de 151 están muy muy buenas chicos así que nada sin duda voy a traer unas cuantas aperturas en busca de esas altas alternativas chicos tenemos a Rockrood tenemos a Phantom segunda carta Reverse y Tocturicity como carta Holo vamos allá continuamos chicos continuamos vamos a ver que más podemos conseguir codiguito para ustedes como siempre vamos a ver vamos allá chicos tenemos a Lindoni vamos allá tenemos a Dark Magnetar vamos a ver chicos tenemos a Bufalán primera carta Reverse segunda carta Reverse tenemos Charmeleon y como última carta U Ente y Juego de los Buenos otros horas completamente vacíos chicos díganme ustedes si han seguido abriendo Oxidian Flame si ya solo están abriendo 151 como les ha ido si tuvieron los Charizard de ambas aperturas perdón de ambas colecciones díganme chicos que tal está yendo a ustedes la verdad a mi un poco de mala suerte si porque no no he sacado los gis que ando buscando pero bueno siempre o sea siempre es así chicos esto es así hay buena suerte mala suerte o sea entran a una racha de mala suerte y después pues entran a una racha de buena suerte y así chicos pero bueno cuéntenme ustedes como les ha ido chicos también les digo que pues pueden apoyar el canal que es completamente gratis si quieren nos lo apoyan da igual o sea pero si lo apoyan con una suscripción con un like la verdad me viene muy bien chicos porque pues como todos saben esto trae ya un gran esfuerzo económico principalmente por detrás así que nada chicos tenemos a Frogadier tenemos a Stunfix vamos a ver chicos a Chimpol Darkrai segunda carta reverse y Palafin Hollow bueno otro suerte completamente vacío estamos entrando como en la primera apertura de esta booster box que tuvimos como o sea al principio fue muy buena después tuvimos cuatro horas vacío y al final terminamos muy bien la verdad fue increíble esa apertura chicos les recomiendo y nada vamos a ver vamos a ver chicos que tenemos tenemos a Dolly tenemos a Kangaskhan vamos allá Whiskat vamos a ver chicos Umbreon tenemos a Honduras vamos a ver chicos tenemos Swabu y tenemos a Tondurus como Kartika Hollow bueno otro sobre más completo vamos a hacer vacío chicos gacha de sobre vacío tenemos ahorita pero bueno no nos anionamos chicos no nos anionamos porque pues puede venir en cualquier momento un hipotente y seguir mejorando la apertura ya solamente con esa alternativa la apertura está muy bien pero bueno vamos a ver chicos vamos a ver que más podemos conseguir la verdad vamos allá tenemos a Baltoy vamos tenemos a Pidgey salió ya Pidgeotto y tenemos a Pidgey acta alternativo chicos increíble y como última carta Usaizor Hollow pero bueno otro hip más chicos tenemos la pre-evolución de Pidgeotto excelente chicos muy bonito creo que es la primera evolución excelente te exige el día de hoy y nada chicos continuamos continuamos aún queda bastante aún quedan como 10 horas por delante así que nada vamos a ver Trainer Fular carta Fular carta EX nos salieron unas cuantas vamos allá chicos vamos a ver Toon Store vamos a ver chicos tenemos a Fluxer tenemos a Lapras vamos allá tenemos a Mascarian tenemos Evie primera carta rebel segunda carta rebel un Poppy y como última carta no lo puedo creer chicos tenemos tenemos otro Ortega no pero como increíble chicos o sea en la primera no hay más Trainer Fular en esta colección en la primera apertura chicos sacamos a Ortega Trainer Fular y aquí nos sale de nuevo Ortega Trainer Fular increíble chicos o sea no hay más Trainer Fular en esta colección la verdad pero bueno está bien chicos se agradece la verdad se agradece hermoso Trainer la verdad muy bonito pero bueno mándame una waifu no sé chicos increíble y Pacormo mal centrado chicos pero bueno está bien chicos está bien un Trainer Fular se agradece por detrás está bastante bien por delante está un poquito mal centrado pero increíble chicos cuántos hits de día de hoy coño o sea me mandaron en la misma booster box el mismo Trainer chicos increíble pero bueno está bien chicos está bien se agradece trataré de quedarme con uno y venderle el otro para obtener los dos repetidos ahí o cambiarlo no sé pero bueno chicos está bien vamos allá vamos a continuar a ver qué más podemos conseguir tenemos a Fluxer vamos allá chicos tenemos a Umbrio tenemos a Toskull vamos allá tenemos a Stiny y como última carta Entei Holo chicos también me gustaría traer alguna carta de de Crown Sen chicos díganme ustedes si les gustaría a Crown Sen la verdad una colección pues ya de las un poco antiguas pero bueno cuéntame ustedes si les gustaría tener esa colección chicos de nuevo aquí en el canal vamos allá chicos vamos allá tenemos a Lillipug a Cuncho vamos allá Pupitar o me llevé dos cartas perdón tenemos a Dark Trick tenemos a Barboac y como última carta Doctor Tricity Holo vamos a ver en este vídeo me gustaría por lo menos tener 7 hits vamos a ver si digamos ese objetivo pero bueno está bastante bien o sea cártica salida de todos o sea cártica y es cártica fular alternativa texturizada no texturizada ya salió de todo tipo ha salido pero bueno vamos a ver me gustaría por lo menos conseguir 7 hits en esta por sus chicos vamos allá vamos si tenemos suerte tenemos a Lillipug primera carta River segunda carta River un Roble y como última carta vamos tenemos a Coraydon y es chicos muy bien quinto hit del día de hoy este hermoso Coraydon excelente chicos un hit más para la apertura del día de hoy vamos llegando ya al objetivo de 7 y aún nos quedan unos cuantos sobres yo creo que sí chicos yo creo que sí quedan un 2 quedan 6 sobres exactamente yo creo que en esos sobres podemos conseguir un hit más y llegar al objetivo de 7 hits el día de hoy chicos cuéntenme ustedes que creen para en este punto del video y digan que creen chicos llegaremos no llegaremos vamos a ver yo creo que sí yo creo que por lo menos 7 hit podemos conseguir en esta apertura vamos allá tenemos a Mentan tenemos a Scyther tenemos a Ninetales ya la conseguimos tenemos a Portigay vamos a ver chicos tenemos a Top Shwell vamos allá primera carta River este a Nozipas segunda carta River un Homestore y como última carta Scovillean Hollow bueno otro sobrecito completamente vacío aún nos quedan 5 por delante hay una carta acá pero yo creo que sí chicos yo creo que sí yo creo que en estos 5 sobres podemos conseguir un hit más vamos a ver pero sin duda creo que sí lo podemos conseguir vamos allá vamos a ver chicos vamos a ver tenemos a Pupitar oh perdón tenemos a Ninetales tenemos a Zunkik vamos allá Toxel primera carta River segunda oh no ya la segunda carta River tenemos a Geta Hollow y la energía al final perdón me llevo una salté una carta y ni cuenta me di pero bueno chicos se va acabando la apertura chicos se va acabando vamos a ver no sé qué vendrá el próximo video si vendrá otra colección si volverá a venir 151 bueno chicos vamos a ver no la verdad no sé muy bien qué vendrá pero sin duda tendremos un emocionante video así que esperenos chicos vamos allá tenemos a Sunrock tenemos a Dulltrio vamos allá chicos tenemos a otro Hulkstor primera carta River tenemos este a Caxa Kid segunda carta River un Colón y como última carta nada un Scyzor Hollow bueno vamos allá chicos otro Scyzor vamos a ver no voy a dejar ahí esa madre y a ver a ver ahí está vamos allá chicos Balto Wooper vamos allá vamos allá chicos Tosskruel vamos allá Solrock Carvana primera carta River segunda carta River un Bongli y o sea un Bongli perdón y como última carta nada Dark Kray Hollow bueno nada chicos nada nada está saliendo quedan dos sobrecitos vamos a ver cuando abrimos primero tiranita vamos a ver cuando abrimos chicos creo que tiran de si 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 lo hubiéramos dejado vamos allá vamos allá vamos allá vamos a ver Hongzong tenemos Duke Trio vamos a ver tenemos a Lechon segunda carta River un Audino y como última carta nada Cleidor bueno hicimos bien Cleidor hicimos bien cambiar chicos porque no vino absolutamente nada en ese de Tineida a ver si este nos trae mejor suerte chicos último código para ustedes el día de hoy y nada chicos último sobre vamos a ver chicos si sale un hit acá todo el mundo suscribir ok vamos allá tenemos a Lechon muy bonito de arte tenemos a Tuckbull vamos allá tenemos a Glimmer vamos a ver chicos a Digger V vamos a ver tenemos a Camerook vamos a ver chicos tenemos a Closy vamos a ver tenemos a Togetic primera carta River segunda carta River un bol carona chicos y como último hit o carta del día hoy tenemos una todo aquí holo bueno no sale nada chicos no llegamos al objetivo de los 7 hits al final nos quedamos con 6 hit pero bueno debemos segundos chicos bueno chicos ya estamos por aquí ya la verdad el día hoy no salió una película tan potente como la primera parte del aguste blog pero la buena estuvo bien chicos estuvo bastante bien tenemos este a deciduai ix muy muy bonito tenemos este piki alternativo no texturizado la verdad muy muy bonito tenemos este hermoso coraido ix también muy bonito tenemos a ortega carta de trainer fular que no sale repetida pero está muy bien chicos y sin duda alguna la mejor cartel de chicos este picioto ix alternativo texturizado chicas es una pena que esté bastante bastante más centrada pero bueno chicos muy bien así que nada si les gustó el video chicos suscríbanse un buen like canal que es completamente gratis y nos vemos en el próximo video chicos gracias